¡Qué felicitaciones! Gran trabajo y una medalla muy importante para Argentina y para Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es dos medallas. Yo, Bronce, y mi compañero Plata. Estamos muy contentos, a pesar de que eso no nos dio el oro. Pero nos pone contentos que estemos de nuevo en la pelea. Que Argentina tenga dos deportistas de la clase elite. Así que, la verdad, muy contentos. El planteo que hicieron salió tal cual lo pensaban. El planteo, sí, salió así, era ese. La verdad que hoy nos ganaron físicamente. Pero la verdad que bien. Porque también en un momento, faltando 15, un poquito más, te turnaste, tomaste la delantera, sumaste puntos. Y después lo hizo Santiago. Sí, estaba planteado la escapada. Yo en un momento me ahogué por la altura. Y bueno, me buscó la escapada el colombiano. Ahí se metió también mi compañero. Así que estuvimos todo el tiempo en la pelea. Argentina, la verdad, somos de nuevo dos deportistas a pensar. Y que estamos adelante como protagonistas de carrera. Bueno, hoy hubo medallas de dos chicos alcaldeenses en remo. Ahora una tuya. Tres medallas para Mar del Plata en un día. Sí, la verdad que estamos muy contentos con los resultados. ¿Qué queda para vos ahora? Y ahora mañana nos toca los 10 kilómetros o los puntos en ruta. Y listo. Ahí se terminaría nuestro torneo. Y bueno, ya después ir a Mar del Plata, entrenar 15 días y ya viajar para el Mundial. Gracias, jefe. No, muchas gracias a ustedes. Y de paso quiero aprovechar para agradecer a la CAP, a el ENAR, a la Secretaría de Deporte. Bueno, y a MPC que nos apoya constantemente. Así que agradezco eso.